¿Qué es eso? Ahogar más al venezolano. El gobierno busca con ese tipo de medidas intentar reflotar y mantener algún tipo de significado a las nuevas ediciones que saca del Bolívar. Después de esta última edición que sacó del Bolívar después de que eliminó 6-0. El asunto es que para que Venezuela estaba funcionando técnicamente bajo un esquema de dolarización total. Entonces la moneda de curso legal en Venezuela en cualquier lado en efectivo eran dólares en efectivo. Son dólares en efectivo porque aquí no se consiguen bolívares en efectivo sino muy pocos. Y muchas de las transacciones se hacen a través de mecanismos electrónicos de pago electrónico con cuentas en los Estados Unidos. ¿Qué busca esta transacción? Esta transacción en el título de la ley habla de grandes transacciones. Pero de una vez marca que el juego impositivo que quieren colocar a las transacciones hechas en divisas y hechas en criptomonedas puede ir del 2.5% al 20%. Eso lo va a vivir la gente normal. La gente va a decir, mira voy con que esté 100 dólares en el supermercado y me van a cobrar ese 2.5% porque es una transacción menor. Lo más seguro es que ni lo vean como tal expresado porque estamos hablando de que esas alicotas van a ser, se generará un reglamento donde se diga alimentos no o alimentos de tal monto o no. Pero el asunto es que la empresa grande, la que sí va a ser pechada por esas grandes transacciones, tiene que cobrarlo de algún lado. Y como todo proceso impositivo afecta cada una de las partes porque el traslado de ese costo va a ser asumido al final por el consumidor final, por tú, yo o por cualquier persona que en Venezuela tiene que sobrevivir. Porque en Venezuela nadie sobrevive a Bolívar, nadie vive a Bolívar. Nosotros vivimos una economía, como lo hemos explicado más de una vez, que hoy está en un marco de la informalidad de manera general y lo que va a hacer esto es estimular más esa informalidad. ¿Por qué? Porque esto también viene de manera indirecta con un ingrediente que al gobierno le sirvió muchísimo para poder hacer cada una de las estafas de lo vinculado a Cadivi y a cada una de las cosas que hizo cuando el control de cambio, que es el tema del ilícito bancario. Aquí tuvimos un tiempo donde si se hacía una transacción en dólares, te podían hasta condenar a pensión. En esto no vamos a tener eso, sino que vamos a tener todos los procesos y mecanismos de pechar económicamente, de cargar con mayores cargas impositivas y multas a los que eludan estos esquemas de impuestos. ¿Qué vamos a tener? Por supuesto, de nuevo, una economía más informal, una economía manejada por esquemas de mafia. Mafia tutelada por el gobierno, en las cuales tienen muchísimo interés. Porque no solo te voy quitando de manera legal, sino que a través del proceso informal tengo los beneficios de controlar a dichas mafias. Entonces, esto forma parte de toda esa estructura, de esta situación, donde hace que un país simplemente no pueda progresar, porque la oferta de lo ilegal va a ser el único mecanismo de la real supervivencia, y los mecanismos regulares de pago de impuestos del Estado van a hacer que todo se encarezca, por supuesto detonando aún más el proceso inflacionario, con la esperanza de mantener de una manera falsa la idea de que la moneda esta recién creada se va a poder sostener en el tiempo. La economía que sigue viviendo Venezuela es una economía desastrosa, porque todo el esquema bajo va dentro del esquema de mantener al país destruido. La mejor manera de destruirlo es siempre con el proceso socialista, porque la gente lo banaliza, no entienden, siguen creyendo en fantasías. La aplicación de todas estas realidades y todo este esquema simplemente es parte de ese proceso de ir estrangulando al venezolano promedio, estimular aún más la diáspora, que más y más venezolanos huyen, mientras que se gasta dinero un influencer que diga que en Venezuela todo se está rimando. O sea que en definitiva, el que peor va a estar es el que siempre está mal. El que siempre está mal. El que siempre está mal. Venezuela tiene una población que tiene hace muchísimo tiempo viviendo fantasías económicas y haciendo trampas, haciéndole trampas a la vida. Y este simplemente será otro capítulo más dentro de eso. Trampas a la vida que van haciendo que la vida se haga cada vez más difícil, menos virtuosa, y con la gente envidieciéndose más, porque todo el mundo tiene que buscar algún tipo de manera de cómo corromper al otro para poder no tener que generar un gasto que no solo es negar el impuesto por eludir un gasto. Mucha gente es simplemente, mira, vendí la casita. La casita ya entra en la lógica de impuestos a grandes transacciones. Pero es que el asunto de la venta de la casa es para poder pagar una clínica. Entonces, tienes que recurrir al negocio sucio si quieres por lo menos pagar la clínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!